Señor, Aleluya También asiento un momento Gloria al Señor Que Dios esté bendiciéndolos y siga bendiciéndolos El resto de este día, de esta reunión Cada vez Dios nos permite tiempos especiales Y hoy día es un día especial también Al ver el esfuerzo de hermanos Casi en una semana han hecho todo esto ¿Entiendes? Y uno puede ver lo normal Puede decir cualquiera, puede hacer esfuerzos Claro, por cualquier cosa de este mundo Pero cuando se trata de hacer logros para este mensaje No lo hace cualquiera Porque todo el infierno está contra esta verdad Todo el ejército del diablo contra esta verdad Todos los poderes del enemigo Quitándole todo deseo de hacer algo por este mensaje a la gente Pero la palabra liberándonos De una actitud egoísta De una actitud con falta de ánimo De hacer logros para Dios Grandes logros para todo tipo de cosas Pero Una mente muy desinteresada Para logros para la palabra Por eso cuando uno ve estas cosas Entonces Eso no es común Y eso es sobrenatural ¿Entiendes? Es el día de las tinieblas Ve Pero la palabra Ha descendido tal como lo prometió Dios no puede enviar un gran mensaje Un gran mensajero Y sin resultados El mensaje de Lutero tuvo resultado Sacudió Roma La historia del mundo cambió Tuvo resultados el mensaje de Wedley Y tuvo resultados el mensaje pentecostal ¿Dónde están los resultados del mensaje? No puede terminar Sin resultados este mensaje Nuestros ojos están empezando a ver La expresión de la fe De la gente del mensaje Porque obras son la fe expresada ¿Entiendes? Tantos anhelos en el corazón del hombre Para hacer cosas Para sus propios beneficios O beneficios O beneficios de muchas cosas ¿Ve? El fútbol tiene Grandes logros Grandes estadios ¿Entiendes? Grandes coliseos Grandes discotecas Para todo el hombre hace esfuerzo E invierten ahí Porque el diablo No lucha contra eso ¿Ve? Pero como lucha Satanás Contra este mensaje Como lucha Satanás Contra esta verdad Oh, todo su deseo de él Ver, él quiere ver derrotado Esta palabra ¿Entiendes? Él quiere verlo Esta palabra Fuera de escena Tal como en los días de David Buscó Saúl Sacarlo fuera de escena David ¿Entiendes? Y convenció a todos Sus súbditos Y a todos sus reinos Pero cuando Dios dice Que algo va a tomar lugar Es imposible sacarlo Fuera de escena Dios había dicho David va a reinar Y no importa Cuanto ejército Se levanten contra él No importa Cuán derrotado parezca ¿Entiendes? No importa cuando No tiene donde quedarse Donde dormido No importa cuando No tiene soldados Él puede proveer soldados Y no importa Si son muchos ¿Entiendes? Cada uno era invencible Oh, que corazones De ser cobardes Mira Como cambió su corazón Le tenían miedo a deudas Y se huyeron Pero ahora se volvían Tan valientes Por luchar por David Tal vez igual nosotros Hermanos Tal vez venimos Venimos de una condición Derrotada Tal vez desperdiciamos Nuestra vida Y nunca hicimos nada Por Dios Pero cuando ellos miraron Pero si este es el ungido A este hombre Lo trajo Lo trajo a escena El profeta Samuel Lo mismo usted ve Este mensaje No es cualquier palabra Es el más grande mensaje Que Dios envió De todos los tiempos Traído por un profeta Mejor que Samuel No podemos permitir Verlo derrotado Hay que luchar por él Y eso es lo que está Tomando lugar En nuestros corazones No queremos ver Era la palabra derrotada Lo mismo que en el corazón De David ¿Cómo puede ser que el arca Esté en unas pequeñas cortinas Y yo tenga una mejor casa? ¿Entiende? El arca era la palabra ¿Entiende? Hemos luchado tanto Lo peor de música Lo peor de canto Lo peor de ánimo Tú ves que el fútbol Recibe su honra Y su adoración Tú ves el ánimo De la gente Tú ves que los cantantes Los músicos Todos reciben su honra Y su adoración Oh, pero los adoradores De Dios ¿Entiende? Piénselo Hay mucha gente Que no tiene ningún ánimo Ni siquiera de adorar a Dios Correctamente Pero si estimulan Por otras cosas Porque todo el infierno Lucha contra esto Pero la palabra Viene para liberarnos Y cuando nuestros corazones Empiezan a ser liberados No estamos contentos Viendo el arca En una pequeña casa Queremos hacer algo Sabemos que todo Se va a quemar Todo va a quedar Pero queremos probar Lo que significa Esta palabra para nosotros Obras Expresan nuestra fe Aleluya Es glorioso hermano Por eso no es solamente Algo que se hace Claro cualquiera lo puede hacer Cualquiera puede invertir Pero no en el mensaje En el mensaje no invertirá cualquiera No invertirá cualquiera En la palabra ¿Entiende? Piénselo Fue fácil para nosotros Si invertimos de repente ¿Entiende? En muchas cosas Muchos apoyamos religiones Denominaciones ¿Entiende? Es diferente Apoder la palabra Jesús dijo Hasta se regocijaron por Juan Tengo mayor luz que Juan Y la gente no se regocijaba por él Vemos la palabra Viniendo a escena ¿Entiende? Porque Dios así lo quiso Porque Dios es soberano Porque él no puede pedir permiso A nadie Para hacer algo Él puede escoger a cualquiera Pero él escogió que usted Participe de esto Alguien puede decir No me guste Si fulano no me cae bien Y a Dios dirá ¿Y a mí qué? Yo no tengo que pedirte perdón ¿A quién dar mi palabra Y a quién no? Yo no tengo que pedirte permiso Él es soberano ¿Entiende? Nosotros quisiéramos que tal vez Que otras personas Pero yo le coge a usted Y revelación es cuestión de Dios Entonces estamos contentos Agradecidos a Dios por ello Porque nuestros ojos Están viendo Lo imposible Por eso le digo Vigile usted Cualquiera invertirá Y apoyará Y no será difícil Apoyar lo errado Pero no cualquiera Podía apoyar a Cristo ¿Entiende? Cuando el profeta vino Sin el mensaje Todo el mundo lo apoyó Su primer y segundo Jalón Cuando vino Predicando el mismo mensaje Que tenemos Mírenlo como a él Todos le dieron la espalda Y el mensaje vino Los que lo tomaron Mira la clase de vida Que vivieron No es porque no querían Vivir bien Si querían ¿Entiende? Pero diablos sobrenaturales Ellos pensaron Que iba a ser fácil Que no iban a encontrar oposición Pensaron que era una guerra Sin rival ¿Entiende? Y se fueron a pelear Solo con sus ideas Y su pensamiento Pero hay un pueblo Que entiende Hay una sola forma De vencer Y es con la palabra Eso no hemos hecho otra cosa Hemos tomado la palabra ¿Entiende? Y Dios honra su palabra Él no está obligado A honrar otra cosa Que no sea su palabra No lo está honrando a usted Porque sea más O sea Nadie se es más Hay una sola cosa Que Dios se agrada Obediencia a su palabra Nada más Entonces eso ha tomado lugar En lo poco que hemos hecho De obediencia a su palabra Seamos más obedientes Respetemos el esfuerzo De cada hermano ¿Entiende? Porque tienen que haber luchado Haber vencido Porque no cualquiera Podrá oír Podrá deleitarse Y oír este tipo de palabra ¿Entiende? De la manera Que ha sido traída Por el profeta Porque es una palabra Que desafía Toda rutina Toda tradición Y nos llama A una calidad De vida cristiana Y muchos Ungidos por el espíritu Errado Queremos hacer las cosas Bien en todo Menos en la vida cristiana Pero Dios Está dándonos Una gran bendición ¿Entiende? Estamos siendo libres De todo desinterés Por esta palabra Alguien dice Yo creo El profeta dijo Las obras que haces Expresan la fe que tienes Yo creo Por este mensaje ¿Qué haces por este mensaje? La vez sin obras Es muerta La obra no viene No te salvan Pero vienen De un corazón salvo ¿Entiende? Pero deja que la salvación Entre a tu corazón Oh hermano Uno quiere hacer algo Uno quiere aunque sea Colocar la silla ¿Entiende? Uno quiere aunque sea De repente Dar la bienvenida al hermano Algo quiere hacer uno Por esta palabra Uno no está satisfecho Solo venir y sentarse ¿Entiendes? Es un tiempo glorioso Y Dios lo bendiga a ustedes Dios recompensa ricamente Su esfuerzo Y creo Creo Que lo ha estado haciendo Y lo seguirá haciendo ¿Ve? Es cuestión de la palabra No es cuestión de hombres Es cuestión de la palabra ¿Entiende? Lo que marca la diferencia Entonces Le debemos a él Respeto Porque vemos Usted por su propio esfuerzo Usted nunca estuviera Haciendo estas cosas Por la palabra Claro que si haría Grandes esfuerzos Si fuera por otras cosas Pero por la palabra No lo hará cualquiera Porque todo el infierno Luchará contra eso Quitándole el deseo Quitándole el ánimo Quitándole el interés ¿Entiende? Hasta que pase su día Una vez que pasa Ahí si dirá Hagamos un monumento Para Isaías Vamos a adornar su tumba Claro ya murió Una vez que el profeta se fue Ahora si todos Hagamos una tumba Coloquemos una gran águila En la tumba ¿Entiende? Hagamos fotografías Coloquemos la color Pero cuando estaba Él ahí Este es nuestro día Hermano ¿Entiende? Los que recuerdan Como cerca de dos años atrás ¿Entiende? No había un solo micrófono No había un solo púlpito No había nada Mira ahora Mira cuantos músicos Cantantes Aleluya Cuantos niños Jóvenes ¿Qué tiempo hermano? ¿Ve? Podemos ver gente libre Hermano A veces estamos allá Como los hermanos ¿Ve? Hermano ¿Dónde vas a ir al culto? Bueno le digo Vas a ir acá en Tumbes Ya muy bien Dice Yo dije Me están preguntando Para conectarse Cuando de pronto Ya va a empezar el culto Y están llegando allá A Tumbes Mira porque no lo ven nada más allá No Dices que Queremos algo hacer más Y vemos esfuerzo De cada hermano Eso nos motiva Ustedes son una gran motivación Para uno Si todavía Todavía tenemos Algún tiempo aquí en la tierra Hermano Que Dios Nunca quite de nuestro corazón El respeto Por su gran esfuerzo El esfuerzo de Y Y Y el gran sacrificio De creyentes En la palabra Que siempre En nuestro corazón Nunca falte ese tipo De entendimiento Y que podamos ser reales Y fieles a la palabra Y siempre buscar ser Un canal de bendición ¿Entiende? Que yo no soy de ella Y de verdad Estoy también bien bien contento Alegre De ver a cada hermano Dios bendiga Hay muchos hermanos Que tal vez Hermanos no los conozco bien Dios los bendiga Nos están visitando Hermanos Dios los bendiga Todos seamos bienvenidos Dios los bendiga A todos No sabemos Cuanto tiempo Estaremos en esta tierra No nos importa eso Hoy estamos Y hoy queremos Hacer algo Y hoy queremos Disfrutar Hoy queremos Hacer algo por el Señor Porque no sabemos El mañana ¿Entiende? Por lo tanto Es hoy ¿Quién sabe Si habrá un mañana? El joven rico dijo Tengo mucho tiempo Le dijo Este último día Y no lo sabías Por eso dijo profeta Vive con pasión Porque cada uno Tiene un último día ¿Entiende? Entonces Luchemos por eso Y damos gracias al Señor Nuestro hermano Freddy Siempre De verdad es una alegría Dios lo bendiga Nuestro hermano Freddy Amén Lo apreciamos mucho De verdad Es un gran ánimo Un gran amigo Dios lo bendiga Y bueno Todos los hermanos Los músicos Y también está por ahí Alguien que decía Que les extraña mucho Y quiere verlos César Bueno la mayoría Lo conoce Él viene de Lima Ven que Dios lo bendiga Y Luego La gracia especial Que Dios nos da De poder contar Con nuestro manuever Estamos muy agradecidos Al Señor Aleluya Usted dice Oh hermano Un predicador Un hombre fiel Bueno que abre bien La palabra Eso es fácil Cualquiera lo puede hacer Claro Pero donde Está la abundancia De eso Si fuera fácil No es fácil ¿Entiende? Hay que pagar Un precio alto Y cuando usted Entra a ser fiel a Cristo Recién valora A otros que son fieles Porque usted sabe No se logra Dios no te va a regalar Las cosas Y Él te dijo Yo te doy la tierra Pero toma es tuya Pero pelea por ella La gente mira los logros Pero no sabe Que hay detrás de eso Por lo tanto Cuando vemos Siervos del Señor Oh hermano Que pueda haber un respeto Un real respeto Por haber vencido Y ser una bendición Para nosotros Y un gran anhelo Y nuestra fe enfocada Es a esos dones Para que sigan venciendo Y sigan siendo Una gran bendición Para nosotros Amén Entonces Vamos a dar lugar Que nuestro hermano Eber venga ahí Podemos tener Toda la noche Que no se limite Aleluya El Señor El Señor les bendiga hermanos Primero quiero saludarles A todos ustedes Con Con un saludo Desde lo profundo De mi corazón Quiero Siéntese un ratito Estaba Mirando el reloj Y decía Bueno Amancio Me está haciendo un favor Porque Voy a tener unos 15 minutos Para hablarle al pueblo El Señor Pero me acordé De que me habían dicho Que acá no hay movilidad Así que Bueno eso no es para asustarlos Pero Vamos a hablar Lo que el Señor nos permita Sino que Primero quería yo Expresarles El El sentir mío Al venir aquí Cuando entré Cuando llegué Acá Yo estaba maravillado Viendo las cosas Que el Señor Les ha permitido hacer Y ahora Que entré aquí Al servicio Cuando estaban cantando Yo le decía Amancio Que Que tiene que ser Dios Porque De otra manera No podríamos ver Las cosas Que estamos viendo Y yo le estaba Diciendo que Dios Dios sabe Yo pienso esto hermano Dios conoce Nuestras limitaciones Dios conoce Nuestra flaqueza Nuestros errores Pero Dios también Conoce lo profundo De nuestro corazón Y sabe que Sabe que nosotros No le servimos Porque tenemos Un gran edificio Porque tenemos Mucha gente reunida No Dios sabe Que le serviremos Con lo que Él ponga En nuestras manos Hace No sé Cuestión de un año Dos años Cuando nos reunimos Allá en Guayaquil En un restaurante Alquilado Y teníamos Que predicar Y usted sabe Nosotros predicamos Donde sea Si no tenemos Púlpito Y si hay un cajón Para lustrar zapatos Vamos a usar el cajón De lustrar zapatos Pero ese día No había ni cajón De lustrar zapatos Así que Había un cartón Del parlante Así que pongamos El cartón del parlante ¿Cuál es el problema? Si aquel asunto El asunto No es el edificio No es el púlpito El asunto Es la palabra Que Dios nos ha dado La bendición nuestra La bendición nuestra Consiste en que Él esté aquí Nuestro Nuestro pastor Aquí el hermano Amancio Estaba diciendo Cómo es que Dios estaba con David Y David amaba tanto La palabra del Señor Y el arca era El arca era el tipo De la palabra del Señor En ese tiempo Y él amaba tanto La palabra del Señor Que él pensó Que solamente Era necesario amarla Y traer de regreso El arca Y que Dios respetaría Ese amor Pero no El hermano Branjan Dice que Es preferible tener Un buen corazón A tener una buena doctrina Porque si yo tengo Una buena doctrina Y un mal corazón No hay forma De enderezarme Pero si tengo Un buen corazón Aun cuando mi doctrina Este mala Dios se encargará De arreglar mi doctrina Y Dios dijo de David Dios dijo de David Él tiene un corazón Como a mi corazón Y él fue a buscar El arca Y dijo Dios sabe que yo le amo Y le contó al pueblo Y el pueblo dijo Yo sé que ustedes saben Que yo Ustedes saben que yo amo La palabra Así que traeré la palabra Hagamos una fiesta Para traer la palabra Y fueron a traer la palabra Y todos respaldaron a David Porque conocían El corazón de David Pero David olvidó algo Que no solamente Es sinceridad Sino que hay que estar Alineado con la palabra Que cuando él Y cuando él Trajo el arca Gozándose Alegrándose Y todo el pueblo Gozándose con él Usted se dio cuenta Que la palabra Caminó un trecho con él Hasta que tenía que fallar No la palabra Sino el sistema Que David estaba empleando Aun cuando su corazón Era sincero Cuando los bueyes Tropezaron Y el arca cayó Entonces David Se dio Que el sistema Que él tenía Tenía muerte Adentro Porque uno de sus Hombres fieles Murió Usa Murió por ser fiel A la inspiración Que él tenía Usa murió Por ser fiel A la revelación Que David tenía Cuando uno De los suyos Murió Entonces David Revisó Con mi corazón No está mal Mi propósito No está mal Mi objetivo No está mal ¿Qué es lo que está mal? Y entonces Se dio cuenta Que no era el plan Del Señor Que él no estaba Obrando de acuerdo Al plan Y fue a buscar Al plan Consultó al profeta Revisó la escritura Y entonces Corrigió Y se enmendó Porque su corazón Era como el corazón De Dios Entonces Dios Conoce nuestro corazón Y Dios sabe Que podemos cometer Muchos errores Pero por encima De todo eso Dios sabe Que nos alinearemos Siempre siguiendo Su liderazgo Somos águilas Somos águilas Y podemos envejecer Podemos debilitarnos Pero Dios Pero Dios Digo que enviaría Un guía Para las águilas En esta hora Él enviaría El Espíritu Santo Para hacer que las águilas Cobraran fuerza Alzaran sus alas Y se remontaran A alturas Que nunca antes Han sido alcanzadas Así que Cuando yo les veo A ustedes aquí Haciendo lo que han hecho Yo pensé Aquí a mis adentros Aquí Y dije Algún tiempo Amancio dijo Ustedes han sido Una inspiración Yo creo que lo dije Aquí una vez Ahora cuando yo Les veo a ustedes Ustedes son una Inspiración para mí Porque así son Las águilas Cuando un águila Está cansada Y piensa que Se acabó su vida Viene un águila Más joven Caza para ella Le suelta carne Fresca Y le invita a volar Le anima Cuando Dios Envió a su profeta Aquí Cuando Dios Envió a su profeta Aquí Y usted sabe Que él era El águila Cuando él lo envió Y vimos Cuán poderoso Era él Él dijo Hay algunas águilas Que tienen Tres metros De punta a punta Son tan inmensas Esas alas poderosas Dijo él Yo me encontré Con un águila Que había Descendido Dijo él Y tomé mi arma Para asustarla Ella ni se inmutó No se asustó Hizo un pequeño salto Dijo Ah Dijo Me quieres mostrar Que tienes confianza En tus alas Él no tenía Esa águila No tenía miedo Él dijo Porque dijo Antes de que yo tome mi arma Para apuntarla Ella se habrá ido Haciendo solo un punto Ahí arriba Eso es lo que dijo Un profeta Y cuando Dios Nos envió Ese profeta Nos envió Para estimularnos A nosotros Porque vino En un tiempo Cuando no habían águilas Vino un tiempo Donde todo eran Corrales de pollos Y de gallinas Vino un tiempo Donde nosotros Estamos ahí Comiendo comida De gallinas Comiendo nicovita Alimentos balanceados Nos prendían la luz Para no dormir Come de día y de noche Come de día y de noche Querían alocarnos Eso es lo que estaban Haciendo con nosotros Pero de repente Mamá Águila envió A ese profeta Desde la eternidad Para gritar Con un grito potente Una aclamación Sonando Y aquí estamos Despertamos Y nos dimos cuenta Que no éramos gallinas Ni gallinazos Ni halcones Ni cóndores Nos dimos cuenta Que éramos Una especie de águilas Que se estaba perdiendo Que parecía Que no había Pero tenían Un santuario secreto Esa águila mayor Vino a hacernos mostrar Vino a hacernos reconocer Que somos águilas Que eran una especie En extinción Pero no somos Aquí estamos Somos aquellos Que pueden volar Donde nadie más Puede volar Entonces cuando le veo Entonces me animo Yo de verdad me animo Al ver todas las cosas Que ustedes han alcanzado a hacer No se puede hacer Nada de estas cosas Sin amar al Señor Muchas veces El diablo viene a decirnos Que nosotros No amamos a Dios Porque cometemos errores Pero el profeta Dijo algo Y yo tengo que creer Lo que el profeta ha dicho El profeta dijo Estos jóvenes Que están aquí Que trabajan Y se sienten Y se sienten a escuchar Las prédicas Como les llamamos la atención Como les cortamos Muchas veces Y se quedan aquí Y canten Y levantan sus manos La única forma Que ellos pueden hacer eso Es porque aman al Señor Así de sencillo La única El diablo te puede decir Tú no sirves Tú no amas Te falta amar Pero lo que tú haces Es muestra de tu amor Dios sabe que tú le amas Eso es lo que Él sabe Así que Las cosas que tú has hecho Cuando el diablo Venga a golpearte Y decirte Tú no sirves Tú no amas Te falta sinceridad Tú puedes decir No Yo puedo tener errores Puedo equiparme muchas veces Puedo tener faltas Pero decir Que yo no amo a mi Señor Llegaste demasiado tarde Un profeta dijo Que yo si amo al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Bien Con eso deberíamos De acabar el culto Ya debería de ser suficiente Pero Vamos a tomar Un poquito de tiempo Para hablar la palabra Al Señor Reciban los saludos De la iglesia Que Dios me dio Para pastorear Hermanos Hermanos Que les aman Que les respetan Que les estiman Gente Que ha sido comprada Por la misma sangre Que ustedes fueron comprados Gente que sirve Al mismo Dios Que ustedes sirven Gente que quiere Tomar cada promesa Que Dios le dio a ustedes También cree que es para ellos Así que Esa es la clase de gente Que somos No venimos aquí A exhibirnos Ni a decir que somos grandes La razón por la que Dios Nos tomó Es porque sabemos Que Él es el único grande Esa es la razón Por la que Él nos ha tomado La razón por la que Nos tomó Es porque Él dijo Ellos sabrán Que yo soy Dios Si hay alguien Que reconocerá Que yo soy Al que debo ser adorado Son este pueblo Nadie más me puede adorar Esa es la confianza Que Él ha tenido en nosotros Él sabe que nosotros Le podemos dar adoración Por eso está aquí ¿Cree usted que Él está aquí? Yo creo que Él está aquí Vamos a ponernos en pie Vamos a orar Un instante Precioso Señor Lo único que podemos hacer En Tu presencia Es inclinarnos Porque ¿Cómo fue que Tú pudiste Mirar aquí a la tierra? En pleno edad En pleno edén De Satanás Ver cada Cada mesa llena de vómito Que te producía Náusea Y aún así Descendiste A esos corrales Inmundos Y clamaste Y llamaste Por nosotros Tu mano santa Descendió hasta el muladar Hasta la inmundicia Para tomar vasos Que estaban sucios Enterrados Por lo que Satanás Había hecho Y en Tu gracia Nos has lavado Y nos has traído aquí En medio de Tu pueblo En medio de santos Dentro de los cuales Nosotros no teníamos Ninguna oportunidad Señor ¿Cómo no vamos A inclinar Nuestros rostros En Tu presencia Al saber Que ni aún Los ángeles Pueden darte Lo que nosotros Te damos ¿Cómo no vamos A inclinar Nuestros rostros Delante de Ti Al entender Que aún Los ángeles Para llegar A Tu presencia Tienen que cubrirse Sus rostros Y Tú Has permitido Que nosotros Mortales Pecaminosos Podamos entrar Al lugar santísimo Y podamos verte Cara a cara Señor ¿Cómo no nos vamos A sentir pequeños? ¿Cómo no vamos A desear Servirte Hasta el último Aliento De nuestra vida? ¿Cómo no vamos A desear Consagrarte Las cosas Que has puesto En nuestras manos? Si hay algo Que deseamos Hacer Es honrarte Adorarte Servirte Engrandecerte Lo único Lo único Que deseamos Es colocarnos Bajo Tu mano Poderosa Y mantenernos Humildes Siempre Para que seas Tú El que reciba Siempre Toda la gloria En esta noche En esta noche Nos hemos reunido Para adorarte Y para Postrados a tus pies Ser instruidos Por ti Y nuestro Padre Circuncida De nosotros Toda cosa Carnal Que te estorba Quítala De nosotros Y toma Nuestras vasijas Y llénalas Con tu Espíritu Santo Para que así Podamos darte Un mejor servicio Conforme a tu voluntad Porque sabemos Que todavía No hemos hecho Todo lo que tenemos Que hacer Pero estamos Dispuestos a aprender Estamos dispuestos A ser moldeados Estamos dispuestos A ser golpeados Hasta ser Completamente La imagen tuya Por eso Ven Señor Toma tu palabra Hazla real A nosotros Colócala En nuestro corazón Y produce En nosotros La clase de hijos Que tu dijiste Que tendrías En esta hora Nos ofrecemos A ti Bendice a cada uno Señor A cada uno De tus hijos No importa Donde esté Alcánzalo Con la unción De tu Espíritu Santo A ti nos consagramos En esta hora Para la administración De tu palabra En el todopoderoso Nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén Y amén Gloria al Señor Él es Tan bueno Tan grande Tan Él es tan hermoso Hermanos Y es nuestro ¿Se dan cuenta? Es solo de nosotros ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Así nos falta todo Él es de nosotros Es mi propiedad Y creo que nos Orgullecemos En decir Somos tuyos Señor Y de nadie más Ahora vamos a abrir Nuestras Biblias Por un tiempito ¿Les parece? Si hoy día no Hoy día no alcanzamos A tomar todo el tema Bueno Mañana lo acabamos Vamos a tomar nuestro Vamos a hablar en esta noche Sobre lluvia temprana Y lluvia tardía Entonces Me dicen que algunos Tienen esas preguntitas Y yo estaba predicando Estos temas Así que Vamos a ir ahí Vamos a tomar nuestra Biblia En dos En dos escrituras Una en el Antiguo Testamento Y una en el Nuevo Testamento Y después el Señor Nos va a añadir algunas más Conforme vamos avanzando El tema Amén Deuteronomio Capítulo 11 Aleluya Gloria al Señor 11 desde el versículo 13 Hay mucha gente Muchos rostros Que no Que no Que no No he visto En las veces anteriores Así que Bueno no es tan importante Como nos llamamos Pero me da gusto Ver como es que el Señor Ha ido añadiendo Más Más creyentes Nosotros no creemos En una iglesia grande hermano Nosotros no estamos Buscando gente Si alguien Alguna vez Está pensando Que estamos corriendo Para tener una iglesia grande Es mentira Estamos solamente Poniendo nuestra influencia Para alcanzar Aquellos que Dios Colocó en nuestras manos Por nadie más Y queremos hacer Hasta donde Dios Nos permita La vida más fácil Y más feliz Aún para personas Que no quieran venir Con nosotros Eso es Eso es lo que está En nuestro corazón Amén Así que a todos los Que han venido Que el Señor Ha añadido Y le está Incrementando la fe El Señor Le siga bendiciendo Y aquellos que Aquellos que están Veniendo por primera vez Ténganos un poquito De paciencia Abra su corazón Y no vaya a tomar Una mala impresión De nosotros El Señor Nos ayuda entonces Con esto De Deuteronomio Capítulo 11 Desde el versículo 13 Si obedeciereis Cuidadosamente Mis mandamientos Que yo os prescribo Hoy Eso es Dios Hablando a través De su profeta Nuestra seguridad Está en que lo que decimos Fue dicho por un profeta Si Dios no habló Esas cosas Por un profeta Entonces Puede ser verdadero O puede ser falso Pero si la inspiración Que tenemos Va en línea Con lo que un profeta Ha hablado Usted no tenga cuidado Eso Dios Nunca lo cambiará Si obedeciereis Cuidadosamente Mis mandamientos Que yo os prescribo Hoy Amando a Jehová Vuestro Dios Y sirviéndole Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia De vuestra tierra A su tiempo La temprana Y la tardía Y recogerás Tu grano Tu vino Y tu aceite Daré también Hierve en tu campo Para tus ganados Y comerás Y te saciarás Guardaos pues Que vuestro corazón No se infatúe Y no os apartéis Y sirváis A dioses ajenos Y os inclinéis A ellos Y se enciende El furor de Jehová Sobre vosotros Y cierre los cielos Y no haya lluvia Ni la tierra De su fruto Y perezcáis pronto De la buena tierra Que os da Jehová Ahora una escritura En el libro de Santiago Amén Después de eso Ya nos vamos a sentar Un ratito Santiago capítulo 5 Versículo 7 Por tanto hermanos Tened paciencia Están Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida Del Señor Ahora esa palabra Ahora esa palabra paciencia Es importante En nosotros Amén Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida Del Señor Mirad Como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando Con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Tened también Vosotros paciencia Y afirmad Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Está Cerca Señor te damos Gracias por la lectura De tu palabra Señor nuestra fe Está edificada No sobre un terreno Movedizo No sobre las ideas Fluctuantes del hombre Sino que nuestra Nuestra fe Está edificada Sobre la palabra Tuya Porque cielos Y tierras Pueden pasar Pero tu palabra No pasará Señor Así que queremos Que en esta noche Tu puedas venir Y edificar El mensaje A partir de la palabra Añadirnos Los pensamientos Y las palabras Que tienen que darnos Señor El contexto Para recibir La idea La inspiración En nuestro corazón Que nos permitirá Caminar Con una fe Más firme En el nombre De Jesucristo Amén Amén Pueden sentarse Hermanos Dios les bendiga Ahora Cuando empezamos Con el libro De Deuteronomio La idea Ahí Bueno no puedo decir La idea Pero Pero la intención Con la cual Fue Empezamos en el libro De Deuteronomio Es dice Si obedeciéreis Mis mandamientos Mis estatutos Que yo te prescribo Hoy Ahora déjeme leerlo Mejor Déjeme leerlo Para no Para no equivocarnos Si obedeciéreis Cuidadosamente Mis mandamientos Que yo os prescribo Hoy Así que Dios quiere que nosotros Obedezcamos Sus mandamientos Porque obediencia Total a la palabra Nos da derecho A la señal Pero usted no puede Obedecer solamente Por obedecer Ahora miren hermanos Déjeme No voy a apurarme Quiero Quiero hablarles Como si estuviera Teniendo una conversación De amigos La Biblia Es un libro Tan maravilloso Que fue escrito Para nosotros Solamente para nosotros Porque fue escrito De una manera Que solamente El creyente Puede entender Lo que ha sido escrito aquí Ahora cuando estamos Hablando de lluvia temprana Y lluvia tardía Cuando la gente Vino a escuchar a Jesucristo La gente se aburría De escuchar a Jesucristo Vinieron los fariseos Y los saduceos Y se aburrían Escuchando a Jesucristo Bostezaban Se dormían Cuando el predicaba Porque no predicaban Como predicaban los rabinos No predicaban Como predicaba Disculpe Herodes Caifás o Anás No predicaba Como ellos Predicaba de una manera Rara Su predicación Era sencilla Dijo El sembrador Salió a sembrar Dijeron Como nos va a venir A enseñar aquí Una clase de agricultura Para eso Voy a la universidad Bueno El no se perturbó Dijo El sembrador Salió a sembrar Y mientras que Sembraba Parte de la semilla Cayó en el camino Y vinieron los pajarillos Y se la comieron Ellos dijeron No vinimos aquí A gastar nuestro tiempo Para que nos venga A hablar Que los pajaritos Se comieron la semilla Es que ellos No estaban entendiendo Que el hijo del hombre Tiene una manera particular De hablarle a su pueblo Mientras que estos Estaban aburridos Pedro Juan Estaban atentos A la palabra Estaban escuchando Con atención Pero salió a sembrar Y parte Cayó en el camino Y parte entre piedras Y parte entre espinos Y parte en buena tierra Y estaban escuchando Y cuando acabó El servicio Dijeron Amén Sí señor Amén Gloria a Dios Pero Y le dijeron Cuando ya estaban más Caminando aparte Dijeron Señor El culto estuvo bueno Pero no entendimos nada ¿Qué es eso De que salió el sembrador? ¿Qué es eso Que la semilla fue tirada Y se la comieron La sabe Por favor Puedes explicarnos Y entonces el señor Empezó a revelarles El misterio La Biblia es así Y el mensaje Que Dios nos envió Es así Porque usted puede ver Cuando el profeta Está diciendo Oh Cuando yo puedo ver A un águila Y me siento un niño Y empiezo a llorar Usted puede ver Los predicadores Como bien los pies Porque Vinimos para escuchar Que nos hable de un águila Que bajó en la tormenta Y que nos interesa Pero es que Él estaba trayendo Un mensaje Para nosotros Este libro La Biblia Está escrita Para un pueblo A quien él ama Por eso es que Está diciendo aquí Si ustedes Obedecieren Los mandamientos Que yo os prescribo hoy Amándome Así que usted No puede obedecer Sin amor Este libro Es un libro Para aquellos Que pueden amar Las cosas Por lo que estaba diciendo Las cosas Que usted ha hecho No las hace Porque tiene dinero De sobra No las hace Porque usted Quiere ver Que nosotros Ay el hermano Dios ofrenda La hermanita Dios ofrenda No es para eso Usted lo hace Porque ama Entonces aquí La Biblia dice De que estos mandamientos Son para aquellos Que aman de corazón Esta carta Esta Biblia Está escrita En un idioma De amor Solamente los que aman Van a entender esto Porque es un mensaje Codificado Amén Amén Miren Cuando Lutero Cuando Lutero Leyó la Biblia La misma Biblia Que nosotros leemos Cuando Huelve leyó La misma Biblia Que nosotros leemos Cuando los pentecostales Leyeron la misma Biblia Que nosotros leemos Ellos no pudieron Comprender lo que nosotros Entendemos hoy día Porque a pesar Que ellos eran creyentes A través de las edades De la iglesia La Biblia No fue escrita Para ellos La Biblia Tenía que llegar La Biblia Tenía que llegar A su verdadero Destinatario Y el destinatario De esta Biblia De esta carta de amor De aquellos que Aman al Señor De corazón Era la novia Que se iba a casar Con Él Porque esta era La carta de amor Para una mujer Que se iba a casar Con el Señor Entonces Entonces Esa mujer Que iba a recibir Esta carta de amor No estaba en el tiempo De Pablo No, no estaba En el tiempo De Irineo Ni de Martín Ni de Colombo Es cierto que amaban Pero la mujer Que iba a tomar Esta Biblia Que iba a tomar Esta carta Y la iba a entender No estaba en ese tiempo Porque el Señor dijo Yo pasé Y te encontré En tus sangres No te habían cortado El ombligo Recién había nacido Era una bebita Una mujer Tirada ahí Abandonada Pasé Te vi en tus sangres Y te dije vive Yo te dije vive Pudiste quedar muerta Abandonada Te pudieron comer Los perros Los cerdos Pero yo dije vive Yo te guardé Y luego he vuelto A pasar Y he visto Que han crecido Tus pechos Tu bello Ha crecido Veo que es Tu tiempo De amores ¿Se da cuenta? Entonces Esta carta Dios En esta carta Dios nos muestra ¿Me están siguiendo? En esta carta Él nos muestra Que él estaba esperando Que esa mujer Creciera Él se quería casar Con ella Pero tenía que dejarla crecer Mientras que crecía Él estaba escribiendo Una carta Porque sabía Que ella iba a crecer Y cuando creciera La carta Le iba a llegar Y cuando le llegara La carta Ella la iba a entender Así está escrita Esta Biblia De esta forma Está escrita Esta Biblia Entonces Él escogió gente Que se encargara De redactar Esa Biblia Porque un solo hombre No alcanzaba Para escribir Cuanto nos amaba Él Hay que decir Que él tomó Muchos escritores Mucho tiempo Para escribirnos Una carta de amor Que llegaría A nosotros ¿Se da cuenta Cuanto nos ama Él? Usted debería De estar borracho Y yo debería De estar borracho Pensando Tanto así me ama Tuvo que tomar A Moisés Para escribir Una carta Para mí No le alcanzó La vida de Moisés Tuvo que tomar A José Para escribir Otra parte Tuvo que tomar A Jonás Para escribir Otra parte A Joel Para escribir Otra parte Tanto Tanto así Nos amaba Entonces Pero él quiso Revelar esa carta De amor A través de profetas Y esos profetas Cada cosa que hicieron Estaban haciendo Pensando en nosotros Porque la Biblia dice Que ellos inquirieron Y averiguaron Cuando sería el tiempo Del cual El Espíritu de Cristo Hablaba en ellos Y se dieron cuenta Que no era para su día Pero que era para nosotros Así que se encargaron De dejar cada detalle Cada palabrita Cada punto De tal manera Que cuando nosotros Lo recibiéramos No dudáramos Que éramos nosotros De quien ellos Estaban hablando El hermano Brangham Dice eso El hermano Brangham Dice ¿Saben ustedes Que son ustedes De quienes la Biblia Está hablando? Entonces Ellos Cuando leyeron la Biblia Ellos sabían Que no eran ellos Sabían que era otro pueblo Los profetas sabían No somos nosotros Pero viene otro pueblo Nosotros decimos Que es Israel Pero no será Israel Viene un verdadero Israel Gloria al Señor Entonces cuando él tomó Yo estaba hablando Un poquito de la adoración No se distraiga Estaba hablando Un poquito De la adoración Y cuando Dios Quiso que nosotros Le adoráramos Él trajo un tipo Allá en el Antiguo Testamento Muchos tipos Pero quiero tomar uno Él tomó a Moisés Para sacar a un pueblo Que estaba en esclavitud Eran los elegidos Eran los predestinados Eran aquellos De los cuales Dios Había hablado Eran sus hijos Pero estaban perdidos En Egipto Eran esclavos En Egipto Atendiendo al capataz Haciendo ladrillos Para el capataz Trabajando para el capataz En otras palabras En otras palabras Sirviéndole al diablo Congregaban en iglesias Del diablo Le decían amén En iglesias del diablo Cultos del diablo Allá todo Eso era del diablo Nadie puede decir Que servían a Dios Allá en Egipto Ni siquiera en el desierto Podían servir a Dios Ellos iban a servir a Dios En el lugar provisto Él dijo Yo les doy una tierra Que luche leche y miel Ahí era el lugar Donde ellos tenían herencia Aquí en Egipto Tenían bendiciones En el desierto Tenían bendiciones Pero no tenían la herencia No tenían la propiedad No tenían lo que Dios Esa no era la promesa Así que estando allá Dios fue Se acordó de ellos Y envió un profeta Para sacarlos Para que pudieran adorarlo Para que vinieran a su herencia A la promesa Fue allá a través de un profeta Antes de eso Ellos no habían recibido Ese profeta Pero Dios le dijo Yo vendré a liberarlos Cuatrocientos años pasarán Y yo los liberaré Y traeré juicio A esta nación Y cumplió su promesa Trayendo a Moisés Uno que era como Uno que era como Jesucristo Uno al que le apareció El pilar de fuego Uno al que Dios mismo le habló Uno que fue comisionado por Dios Uno que fue enviado por Dios Y ese profeta fue allá Y enfrentó al rey de esa hora ¿Entienden? Moisés fue a enfrentar Al rey de esa hora Moisés fue a la Casa Blanca Y se enfrentó Con el presidente de la Casa Blanca Eso fue Eso fue Fue Moisés Y se encontró Y se encontró con Kennedy El Kennedy De ese día Le dijo Así dice el Señor Deja salir a mi pueblo Para que me adore Faraón no quiso Dejarlos salir Recuerde que el propósito Por el cual Iban a salir Era para servir a Dios Porque allá No les servían Recuerde que Dios Envió un profeta Para sacarlos A adorar Porque allá Porque allá no adoraban Y cuando los sacó De ahí Voy a saltearme Tengo que saltearme Cuando los sacó De ahí Y los trajo Para adorar Y el Señor Le dijo Aquí vendrás A este monte Esta será la señal De que ellos Ven a este monte Y cuando llegaron A ese monte El Señor Le dijo Sube Y Moisés Subió a la montaña Subió a la montaña De la atardecera Sunset Y cuando subió allá Descendió una nube Y truenos Empezaron a estallar Y él recibió Una visión ¿Están escuchándome? Yo estoy conectando El mensaje Que usted cree Descendió esa nube Y en esa nube En esa nube Fue metido Moisés Moisés Entró en la nube Y recibió Su revelación Y bajó Cuando él bajó De la montaña Dijo Así dice el Señor Esta es la forma En que adoraremos No se podía adorar Antes de que Moisés Fuera a la montaña La verdadera adoración Fue después Que Moisés Bajó de la montaña Amén Entonces él dijo Vamos a establecer Cómo será La casa del Señor Vamos a establecer Cómo será El sacerdocio ¿Está bien? Ay hermanos Un ratito más Un ratito más Déjame Entonces ese sacerdote Voy a tomar al sumo sacerdote Dejemos el resto El sumo sacerdote Entonces Dios le dijo Esta va a ser Lo que tendrás En tu pecho Tú te harás Un pectoral Tendrá Doce piedras Será cuadrado De un palmo De alto Y de un palmo De ancho Ese será El pectoral Será hecho De doble Lo voltearás Y pondrás Doce piedras Preciosas allí En cada piedra Preciosa Estará grabado El nombre De uno De los patriarcas ¿Están escuchándome? Esa será La forma En la que tú Vestirás El sumo sacerdote Era Jesucristo Cuando el sumo sacerdote Caminaba A donde fuera Llevaba esas doce piedras Donde el sumo sacerdote Iba Llevaba esos doce nombres Esos doce nombres Estaban colocados Aquí en su pecho En el pecho Del sumo sacerdote ¿Qué no quería decir eso? Que Jesucristo Nuestro sumo sacerdote Aquí en su pecho En su corazón Tenía escrito Los nombres De todos los redimidos Cada Así nos amaba El Señor Así nos ama El Señor A donde yo voy No hay nada Que yo pueda hacer ¿Se recuerdan Que Él dijo Nadie lo Yo no me puedo Olvidar de ustedes ¿Recuerdan esa escritura? No puedo olvidarme De mi pueblo Porque los tengo Tatuados en la palma De mi mano ¿Cuál era la medida De que tenía ¿Cuál era la medida Que tenía el pectoral? Era un palmo Y un palmo Los tengo tatuados En la palma Sus nombres Están escritos Aquí en mi corazón A donde yo vaya No los puedo dejar No me puedo olvidar De ustedes Por eso les digo Cuando nosotros Vemos esta La Biblia La Biblia Es una carta de amor Si no vamos al Señor No podemos entender esto Pero todas estas cosas Que hacemos Son la evidencia De nuestro amor Por el Señor Entonces para nosotros Es comprender El misterio De la Biblia Para nosotros Es cuando el Señor Le dijo Señor No entendimos nada De lo que dijiste ¿Nos podrás explicar? Él dice Les voy a explicar ¿Está bien? Entonces cuando él habló Cuando él habló De la lluvia temprana Y de la lluvia tardía Es una promesa Dada a nosotros Es una promesa De amor Dada a su novia ¿De qué serviría? ¿Qué me interesa a mí Una lluvia? ¿Para qué me va a servir Una lluvia? Recuerde Es un mensaje codificado ¿Por qué tú? ¿Por qué no pudo decírmelo De otra manera? Porque él sabía Que en el interés mío En el interés suyo Lo que estaba aquí Escondido en nuestro corazón Trataríamos de encontrar ¿Qué significa esto Señor? Y él estaría obligado A revelárnoslo a nosotros Amén Bien Entonces Cuando leemos el libro de Santiago ¿En qué libro de Santiago dice? De que A ver Vamos a leerlo nomás Santiago Santiago 5 era ¿no? Dice Versículo 7 Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad como el labrador Espera el precioso fruto De la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la lluvia tardía Ahora Aquí Santiago está metiendo Una parábola Está diciendo Que esperemos con paciencia La venida del Señor Así como el labrador Espera La lluvia temprana Y la lluvia Así que Santiago está diciendo La venida del Señor Es como la venida de la lluvia Eso es lo que está diciendo aquí Así que si tú puedes entender La venida de la lluvia Entenderás la venida del Señor Eso es lo que está diciendo Y la palabra aquí Venida La palabra venida aquí Es parousia La plenitud de la venida El clímax de la venida La consumación de la venida La bendina completa de Él Tú la vas a comprender Cuando tú entiendas Que el labrador Espera con paciencia La lluvia temprana Y la lluvia tardía Ahora cuando leímos Cuando leímos en el libro De Deuteronomio Decía que Entonces si nosotros Le amamos a Él De todo nuestro corazón Él enviará a nuestra tierra A nuestra tierra La lluvia temprana Y la lluvia tardía Para que tengamos Nuestros granos Nuestro vino Y nuestro aceite Ahora Yo tengo que entrar ahora Al libro de Levítico Un ratito Un ratito no Hasta mañana Para que podamos comprender Lo que Dios estaba diciendo aquí Porque Porque Él está juntando En el libro de Deuteronomio Está juntando todo En un solo versículo Pero eso no es Eso es un todo Pero tiene sus etapas Entonces Cuando Dios Quiso que nosotros Entendiéramos el plan De redención ¿Me puedo demorar un poquito? Cuando Dios quiso Que nosotros entendiéramos El plan de redención Él Diseñó a través de Moisés Que entendiéramos Su plan A través de las fiestas Que Dios le dio a Israel Y las fiestas Que Dios Las fiestas Que Dios le dio a Israel Eran siete fiestas Distribuidas En el calendario Agrícola La agricultura De Israel La agricultura De Israel De acuerdo a la promesa De acuerdo a la promesa De Dios No era por Canales de irrigación No era un riego Por goteo No era un riego Por aspersión La vida Que vendría A nuestra tierra No vendría Al abrir el caño El grifo Y que nos cayera La rociada De la ducha No, así no vendría La lluvia para nosotros Esa no es la agua Prometida para nosotros El canal de irrigación Es la idea del hombre El riego por goteo Es la idea del hombre El riego por aspersión Es la idea del hombre Son doctrinas Dogmas Denominaciones Sistemas eclesiásticos Pero lo que Dios prometió A nosotros Sería una lluvia Temprana y tardía Algo que viene del cielo Nuestra esperanza La esperanza nuestra La esperanza nuestra Proviene de mirar al cielo La lluvia tiene que La lluvia que yo espero La promesa que yo espero No me la está dando El hermano Eber La promesa Las cosas que yo hago aquí Los frutos Las evidencias No vino porque lo predicó Amancio Lo que estoy teniendo aquí Los frutos Vienen del cielo Es Dios quien me ha estimulado Es Dios quien me impulsa Es Dios el que me hace avanzar Esto no por el cielo Yo le estaba diciendo Esto no lo podemos hacer nosotros Un hombre no puede estimular De esta manera Esto es algo que tiene que venir Del cielo Lo que yo veo en mi tierra Hoy día no me lo dio Amancio Lo que tu ves en tu tierra Hoy día no es la predicación De Amancio Lo que tu tienes en tu tierra Descendió del cielo Cuando tu ves un hombre parado aquí Tu puedes pensar Que tu puedes pensar Que lo que está hablando Es un hombre Pero no Recuerda Viene del cielo Amén Entonces cuando vemos Estas cosas Entendemos Que el mensaje Que tenemos No puede ser terreno Esta no es la idea mía No estamos predicando Para llenarnos Los bolsillos de dinero No estamos predicando Para podernos comprar Una bonita corbata O para hacernos de alguna fama No Estamos predicando Porque creemos Que somos los canales A través de los cuales Está cayendo la palabra Para sus hijos Está viniendo la palabra Para influenciar a sus hijos Eso es lo que creemos Creemos que estamos En medio de los dioses Eso es lo que creemos Gloria al Señor Entonces cuando Dios Habló a Moisés Porque estoy conectando Todo esto con Moisés Para que veamos Que es un mensaje profético Entonces cuando Dios Le habló a Moisés Moisés dijo Tendremos siete fiestas Y será en el calendario Agrícola Y toda nuestra agricultura Dependerá de la lluvia Dios lo sacó de Egipto En Egipto Ellos tenían siembras Sacando agua Canalizando el agua Del río Nilo Y Dios lo sacó del río Nilo Y le dijo No, yo lo llevo A una tierra Que fluye leche y miel Esa tierra Depende de mi lluvia Dios lo estaba sacando De un sistema de hombre Para llevarlo Al sistema de Dios Dios lo estaba sacando De depender de su habilidad Para depender de la habilidad Y de la promesa de Dios Eso es lo que Dios Estaba haciendo Amén Gloria al Señor Entonces cuando Dios Le dijo Tendrán siete fiestas En el año agrícola Y en esas siete fiestas Ustedes tendrán que venir A adorarme Toda la adoración Que yo recibiré Será dentro de estas siete fiestas Y las siete fiestas Están dentro del calendario Agrícola mío Del grano Del vino Y del aceite Que yo haré producir En tu tierra Yo traeré esa bendición Si tú me amas Si en tu corazón Tú tienes amor para mí En tu tierra Habrá grano Trigo Y aceite No te preocupes Yo lo traeré Esa es la promesa del Señor Para aquellos Para aquellos que le aman La buena tierra Producirá a ciento por ciento Esa es la promesa No depende Eso no depende de mí Cuando Dios le dio la promesa A Abraham Cuando Dios le dio la promesa A Abraham Y le dijo Tú tendrás un hijo Recuerda Esta promesa Que te estoy dando a Abraham No es la misma promesa Que yo le di a Adán Esta promesa Este pacto Que estoy haciendo contigo No es el pacto Que yo le di a Noé Este pacto Que yo hago contigo Es un pacto incondicional No depende De si tú puedes Si tú quieres Si tú lo haces Depende de mí Yo lo voy a hacer Esa es la promesa Igual el Señor Nos ha dado una promesa Yo enviaré mi lluvia A tu tierra Porque yo sé Que tú me amas Esa es la promesa Gloria al Señor Entonces En estas siete fiestas Que Moisés estipuló En los siete primeros meses Y hace algunos años Yo prediqué Allí en Tumbes Y les dije La primera fiesta Empezaba en el mes de Aviv Y en el mes de Aviv Es cuando nacen Los corderos Los corderos Nacen en el mes de primavera Porque primavera Es el tiempo de la vida Todo lo que estaba muerto Empieza a vivir Amén Y entonces Todas las fiestas Empiezan en el mes de Aviv Con el cordero Porque todo lo que va a vivir Depende de la vida del cordero Todos los que van a venir a la vida Tenían que estar escritos En el libro de la vida del cordero Antes de la fundación del mundo Todos los que van a vivir Nadie que no haya estado escrito En ese libro Vivirá Nuestra vida Ha venido a ser real Porque aunque no sabíamos Nuestros nombres Ya estaban escritos Con la sangre de ese cordero Toda fiesta empieza No puede haber ninguna fiesta No habrán ningunos otros meses más A menos Que haya la muerte del cordero Tiene que haber una expiación Tiene que haber una propiciación Cuando el pecado Entró en el libro de Génesis La primera ofrenda Que se hizo La primera adoración Que se hizo Después de salir Del huerto del Edén La primera adoración Fue trayendo un cordero La primera adoración Fue en el mes de Abid Vamos a decirlo así La primera fiesta Fue la fiesta de la Pascua En el libro de Génesis Abel recibió la revelación De la sangre del cordero Esa es la primera revelación Por eso es que cuando Moisés Apareció Siglos después Miles de años después Dos mil años hasta el diluvio Y después de eso apareció Abraham Y doscientos años después Apareció Moisés Todavía Moisés Pudo decir Primero Tenemos que matar un cordero Como Abel lo mató Todavía la misma Todavía la misma revelación Y entonces Dios le dijo Será el primer mes En el mes de Abid Pero quiero que sepas A que hora lo vas a matar A que día lo vas a matar Será el catorce de Abid Entre las dos tardes Ese será el día En que matarás el cordero Será macho No quiero una hembra Será de un año Quiero que sea perfecto Todo eso estaba hablando Del cordero perfecto Ese era solamente Era un sustituto Un tipo Una figura Del verdadero cordero A través del cual Vendría la vida Para nosotros ¿Está bien? Yo sé eso Y ustedes ya lo han escuchado Muchas veces Pero tengo que decirlo Porque así se edifica un tema Después de eso Eso fue el día catorce El día quince Por siete días Se celebraban los panes Sin levadura Estoy repitiendo un poquito Lo que prediqué en Tumbes Se celebró Por siete días Se celebró la fiesta De los panes sin levadura Cuando Jesucristo apareció En Juan capítulo seis En Juan capítulo seis Jesucristo empezó a caminar Cuando se estaba celebrando La fiesta de la Pascua Y la fiesta de los panes Sin levadura Se estaba matando el cordero Y se estaba comiendo Los panes sin levadura Y ellos estaban celebrando Estaban Jactándose De que ellos estaban cumpliendo Con lo que Dios había dicho Por Moisés Pero ahí estaba el cumplimiento De lo que Moisés había hablado Delante de ellos Estaban diciendo Nosotros comemos el pan Sin levadura Por siete días Y Jesucristo se paró Y dijo Yo soy el pan Sin levadura Él no predicó eso Él no predicó eso En la fiesta de los tabernáculos Él predicó eso En la fiesta de los panes Sin levadura En la fiesta de la Pascua Dijo Yo soy el verdadero pan Que ha descendido del cielo Está bien Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo Así que nosotros sabemos Que Jesucristo Era el pan sin levadura Él reclamó ese título Para sí mismo Cuando él fue presentado En el día catorce Juan el Bautista dijo He aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesucristo era el cordero de Dios Que quitaba el pecado del mundo Cuando él resucitó En el día domingo Cuando él resucitó En el día domingo Eso fue la fiesta De las primicias Como dice Pablo En el libro de Corintios Así que Esas tres primeras fiestas Fueron celebradas En el ministerio Del hijo del hombre Cuando él estuvo en la tierra Por tres años y medio Está claro eso ¿Verdad? Hay que repetirlo Muchas veces Para que quede remachado Y entonces no nos confundimos Eso se cumplió Esas tres fiestas Se cumplieron Bajo el ministerio Del hijo del hombre El hijo del hombre Vino para que Se celebrara Esa fiesta Todas las pascuas Que se celebraron Desde que Moisés La instituyó No eran la verdadera pascua Todas las fiestas De panes y levadura Que se celebraron Desde Moisés Hasta Jesucristo No eran la verdadera Fiesta de la pascua Todas las fiestas De la primicia Que se celebraron Hasta la venida de Jesucristo No eran la fiesta De las primicias Cuando el vino Predicó Fue condenado Crucificado Y resucitado Recién se cumplieron Pascua Panes y primicia En el ministerio Del hijo del hombre Cuando el estaba En su propio cuerpo corporal 50 días después De la ofrenda De las primicias Y la ofrenda De las primicias Estaba conectada La ofrenda De las primicias La ofrenda De las primicias Que estaba conectada Con la fiesta De la pascua Y de los panes Y levadura Estaba conectada A la siembra Estaba conectada A la agricultura La ofrenda Del cordero Nacido En abril Estaba conectada A una cosecha Que también era en abril ¿Están? El nacimiento De los corderos Era en el mismo tiempo Que nacía El grano de cebada La cebada Estaba conectada Con el cordero El cordero Estaba conectado Con Aries Amén Gloria al Señor Eso era el zodiaco La primera Biblia Quería hablar un poquito Pero ya dejemos ahí Porque si no Avancemos Pero usted se da cuenta Yo quiero que usted note Cómo es que Dios No quiere que por ningún motivo Perdamos el rastro Él está viendo No se pierdan Miren el grano de cebada Miren el cordero Miren el zodiaco Es Dios Hablándonos Para que nosotros No tengamos Ni una sombra De duda De lo que Él ha dicho Va a permanecer Antes Antes de que Jesucristo Naciera Ya estaba Aries Antes de que Jesucristo El cordero Naciera Ya los corderos Nacían En el mes de abril Hablándonos De que Dios Ya había planeado Todo Para que cuadrara Con nuestro Cuadrara con la revelación Que vendría A nosotros La revelación Que el Dios No tiene tropiezos No tenemos que tropezarlo Con lo que Él da Es fácil Entonces Eso fue La fiesta Las primeras Tres fiestas Luego de esa fiesta De la fiesta De las primicias Que era el primer Grano maduro De cebada Cosechado Era la cosecha O la ciega Del grano de cebada Y el sacerdote Venía y la ofrecía Delante del Señor El día domingo Después De la fiesta De las semanas El día domingo Después del sábado De la fiesta De las semanas ¿Escucharon lo que dije? El día domingo Después del sábado De la fiesta De las semanas Porque Jesucristo No resucitó En las edades De la iglesia Jesucristo resucitó Después de las edades De la iglesia Jesucristo tenía Que aparecer vivo Después de las edades De la iglesia No dentro de las siete No dentro de los siete días Sino en el octavo día No en el sábado Sino en el domingo En ese día Entonces el sumo sacerdote Recibía el grano Maduro de cebada Y venía delante Del Señor Y lo mecía Era el grano Que había resucitado Había estado muerto Pero había resucitado Y había llegado A ser otra vez El grano Entonces el sacerdote Lo mecía Para que pudiera Hacer acepto El grano Que vendría después ¿Escuchan? Si el grano De cebada No se ofrecía Los demás granos No se podían recibir No iban a ser Aceptables al Señor Pero cuando el grano De cebada Se ofrecía Eso garantizaba Que los granos Que iban a venir Dios los iba a recibir No importa Como vinieran Los otros granos Iban a ser recibidos 50 días después Se celebraba La fiesta De Pentecostés ¿Están escuchando? Cuando venía La fiesta De Pentecostés Entonces venía La ciega Del próximo grano Maduro Ahí no estaba Madurando la cebada La cebada Ya fue madurada Lo que ahora Había sido madurado Era el grano De trigo Entonces se cegaba El grano de trigo Se cosechaba Se molía Y se hacían dos panes Y se les ponía Levadura En el ministerio Del hijo del hombre Eran panes Sin levadura Pero 50 días después En la fiesta de la Pascua Eran panes con levadura ¿Por qué? Porque uno era Jesucristo Jesucristo nació Sin sexo Él sobrepasó El nacimiento De la simiente De la serpiente Él no nació por sexo Él no tenía que morir Él no tenía que arrepentirse Él no tenía que enfermarse Él no tenía que confesarse Él no tenía que tener justificación Él no tenía que tener santificación Él no tenía que tener Bautismo del Espíritu Santo Él nació sin pecado Él era Dios conectado Él era un hombre Pero era Dios Él no nació Para ser el Cristo Él nació siendo Cristo Él no tuvo que nacer Para ser Cristo Él ya era Cristo Antes de nacer ¿Si entiende lo que digo? Esas son palabras bien fuertes Él no tuvo que crecer Para ser Cristo Ni siquiera tuvo que nacer Para ser Cristo Él ya era Cristo Cuando Él dejó la eternidad Y vino al principio Él llegó a ser Cristo ¿Está bien? Bien Si Bien Saltemos Entonces 50 días después Del ministerio de Cristo De la resurrección de Cristo Entonces vino la fiesta De la fiesta de Pentecostés Con los panes Con levadura Esos panes Las tres primeras fiestas Eran el Hijo del Hombre Nacido sin sexo Las otras 50 fiestas La otra fiesta 50 días después Era la fiesta De las semanas Con panes con levadura Esos panes con levadura Éramos nosotros Porque nosotros Si nacimos Con una doble naturaleza Nacimos por sexo Pero adentro de nosotros Había un nacimiento Que iba a venir Por el atributo Que estaba enterrado En nosotros Pero había que quemar La levadura Por el que se ofrecía Con incienso ¿Están escuchando? Eso ya éramos nosotros Hombre que nacimos Por sexo Y esa Y esa Esa fiesta Esos granos Que iban a ser aceptos No importa que tenían levadura Iban a ser aceptados ¿Por qué iban a ser aceptados? Porque vino uno Que murió Que no había tenido levadura Si no hubiera venido Ese grano Que no tenía levadura Si no hubiera muerto Por nosotros Y si no hubiera resucitado Por nosotros Ese grano Ese pan con levadura No hubiera podido Ser justificado Por hoy que Pablo dice Jesucristo Resucitó Por nuestra justificación Están escuchando Por eso es que el grano Que vino El pan que vino Con levadura Pudo ser recibido ¿Por qué? Porque el grano Sin levadura Le abrió camino A ese pan Que venía Con levadura Esa fiesta Esa fiesta De Pentecostés Estaba representando Las edades De la iglesia Que vendrían Estaba representando Las edades De la iglesia Que vendrían Eso fue cumplido Cuando el Espíritu Santo Vino Fue cumplido Por la iglesia Alfa Así que entonces Cuando usted mire Esas cosas Usted encuentra Que las cuatro Primeras fiestas Fueron cumplidas Allá Antes de que nosotros Viniéramos La verdadera fiesta De Pentecostés No podía venir Sin que viniera El verdadero Cordero La fiesta De Pentecostés Nunca Podía celebrarse A menos Que se hubiera celebrado La verdadera Pascua ¿Escuchan eso? Así que vino La verdadera Pascua Jesucristo Fue celebrada La verdadera Pascua Entonces Después de eso Se podía celebrar La verdadera fiesta De las semanas Podía venir El verdadero Espíritu Santo A la iglesia Alfa Así que esas cuatro Fiestas fueron cumplidas En el ministerio De Jesucristo Y en el ministerio De la iglesia primitiva La iglesia Alfa ¿Está bien? Voy a tomar Otra escritura Pero Dios Ahora escuche Cuando Dios Hace las cosas Un ratito más Cuando Dios Hace las cosas Un ratito nomás Un ratito Aguanteme un ratito Cuando Dios Hace las cosas Dios quiere que Dios quiere que La perfección Se consume en tres Cuando Dios Habla de perfección Siempre será en tres Eso está claro Para usted ¿Verdad? Cuando Él quiso Hacer su casa Dijo la haré De tres cuartos No importa Usted puede tener Una casa con cinco cuartos Pero la casa verdadera Tiene tres Sala Cocina Comedor Y dormitorio Así es Esa es la verdadera casa En la sala Usted recibe A sus amigos A cualquiera En el comedor En la cocina A sus más íntimos Pero en el dormitorio Solo a su pareja Porque esa casa Es la casa de Dios Es la casa de amor Es una casa de oro Para su iglesia Entonces Viene el cobrador Usted lo recibe En la sala El que le quiere Hipotecar la casa En la sala El del banco En la sala Viene su tío Su tía Su mamá Su papá A la cocina Comedor o cocina Con más confianza Viene el esposo Viene la esposa En el dormitorio ¿Por qué? Porque en el dormitorio Es donde la vida Es colocada ¿Está bien? Cuando Jehová Hizo su casa Colocó el atrio El lugar santo Y el lugar santísimo Cuando la persona Llega al lugar santísimo No puede morir Si él viene Invitado por Dios Con el plan de Dios Si está muerto Vivirá ¿Se recuerdan De la vara seca? Eso éramos nosotros Una vara seca Cortada Caminando en el desierto Por décadas y décadas Pero una sola experiencia Con el pilar de fuego Reverdeció Trajo hojas Trajo flores Trajo frutos Varas secas Varas secas Vinieron a la presencia Del Señor Y trajeron Todo lo que usted vi Todo lo que usted ve aquí Es porque varas secas Reverdecieron en la presencia Del Señor Dieron sus hojas Dieron su fruto Gente 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 mezquina Gente con complejos Gente religiosa Pensando que todo Lo tenían No éramos eso nosotros Mi iglesia Es mejor que tu iglesia Mi pastor Es mejor que tu pastor Mis bancas Son mejores que tu bancas El parlante mío Es mejor que tu parlante Y decíamos que éramos Del mensaje Pero colocados En la presencia Del Señor Entonces dejamos De ser mezquinos Y egoístas Y vanagloriosos Y ahora sabemos Que si somos algo Es por la gracia Del Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Dios no te llevó A la sala No te llevó A la cocina Si no te diste cuenta Te llevó Al dormitorio Amén Entonces Dios es perfecto En tres Entonces cuando Dios Quiso hablarnos De las fiestas Él dijo Habrán siete fiestas Pero siete es consumación Siete no es perfección Entonces digo Está bien Pero esas siete Las agruparemos en tres Porque Dios quería Que entendiéramos Que era siete Consumación Pero además Había perfección ahí Dios quería Que nosotros Le adoráramos Y quería llevarnos Recuerda El hermano Brangham Dice que Él es el amén El testigo verdadero Y el profeta dice Esa palabra verdadero No significa Verdadero En contraste Con falso Sino que significa Verdadero En el sentido De una completa Realización Así que cuando La fiesta De la Pascua Fue celebrado Ahora escuchen Las siete fiestas Entendieron lo que dije ¿Verdad? Cuando hablamos De adoración Verdadera Y cuando hablamos Del Dios verdadero No hablamos en el sentido De verdadero o falso Sino en el sentido De una completa Realización Algo que vino Siendo parcial Parcial En parte En parte Hasta que llegó a ser Perfecto Total Entonces cuando Dios Habló de su adoración Él dijo Ustedes me adorarán Pero será en tres fiestas ¿Por qué? Porque las tres fiestas Estaban hablando De la adoración De la adoración Perfecta Y la primera fiesta Sería adoración Perfecta En parte ¿Están escuchando Lo que acabo de decir? Eso suena como Una grosería Porque la primera fiesta Era la fiesta De la Pascua Y era cuando Jesucristo apareció Y acabo de decir Que esa adoración Fue perfecta Pero en parte ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve usted? ¿Están locos Ustedes para creer Esas cosas La adoración Que hubo en el tiempo De Jesucristo Fue parcial No era todo Pero si esa era La deidad completa Era Dios mismo Hecho carne ¿Cómo puede ser La adoración parcial? Dios se encargó De decirnos Que eso no fue Para poder ir Para poder ir A la próxima fiesta Que era mejor Que la fiesta De la Pascua Escúcheme bien La fiesta De las semanas La fiesta De Pentecostés Era mejor Que la fiesta De la Pascua Porque para poder Ir a la fiesta Para poder ir A la fiesta De Pentecostés Tenían que haberme Invitado A la fiesta De la Pascua Podía haber gente Que fuera a la fiesta De la Pascua Pero que no lo invitaran A la fiesta De Pentecostés ¿Escuchan? Pero para poder ir No se perturbe No se perturbe Por lo que decimos ¿Era mejor Dios Sobre nosotros O Dios con nosotros? Era mejor Dios Con nosotros ¿Era mejor la Pascua O Pentecostés? Mejor era Pentecostés Pero para llegar A Pentecostés Tenía que venir Por la Pascua Para que Dios Esté con nosotros Primero tenía que estar Sobre nosotros Era bueno que Dios Estuviera sobre nosotros Pero mejor es que Esté con nosotros Pero para que esté Con nosotros Primero tenía que estar Sobre nosotros Es bueno tener justificación Es mejor que tener Es bueno tener santificación Es mejor que tener justificación Pero para tener santificación Hay que tener justificación Es mejor estar En el lugar santo Que estar en el atrio Pero para estar En el lugar santo Tengo que estar primero En el atrio ¿Está bien? Es mejor La fiesta de Pentecostés Mejor que la fiesta De la Pascua Pero para estar En la fiesta de la Pascua Hay que pasar Por la fiesta Disculpe Para estar en la fiesta De Pentecostés Hay que estar primero En la fiesta de la Pascua ¿Está bien? Gloria al Señor ¿Está claro eso? Me demoro un poquito Pero quiero que eso Se remache bien Entonces Eso fue la fiesta De las semanas La fiesta de Pentecostés 50 días después Después de esa fiesta Después de esa fiesta Que era la cuarta fiesta Venía un periodo largo Desde el tercer mes No había nada Hasta el séptimo mes Y en el séptimo mes ¿Por qué no puso en el quinto? Para que sea gracia ¿Por qué no puso en el sexto? Para que queramos el sexto sello O la sexta dimensión No digo el séptimo No digo el séptimo En el séptimo mes ¿Por qué? Porque él quería que entendiéramos Que más de eso no hay Cuando eso llegue No habrá más El ciclo Se habrá cerrado Cuando el ciclo se cierre Será un aro Regresaremos a la eternidad Cuando se acabe Cuando se acabe el sábado Regresaremos al domingo Que es el primer día Habremos salido del tiempo Cada fiesta La fiesta Cada fiesta La fiesta de las primicias Que cerraba las tres primeras fiestas Terminaba en el domingo Era domingo que se hacía La fiesta de las semanas Que había que contar siete semanas Y entonces se celebraba Pentecostés No en el día Siete por siete es cuarenta y nueve No se celebraba en el día cuarenta y nueve Al día siguiente En el domingo Cincuenta ¿Está bien? Porque Dios quería En cada lugar Que nos diéramos cuenta Que cada fiesta principal Caía domingo Cuando vinimos al séptimo mes Que era la consumación Cuando todo se va a cerrar Entonces dijo El primero del mes Habrá una convocación Será la fiesta de las trompetas El día diez del séptimo mes Será la fiesta de la expiación ¿Está bien? Y después de eso Vendrá la última fiesta La fiesta de los tabernáculos Dijo A todo eso Dijo Moisés Le llamaremos la fiesta de los tabernáculos ¿Están escuchando? Porque habían solo tres fiestas Cuando todos los hijos de Israel Tenían que adorar Obligatoriamente En el único lugar Provisto por Dios Para la adoración No se podía adorar En ningún otro lugar No era si es que tú querías adorar No era si es que podías adorar Tienes que adorar Pero porque es una obligación Yo no quiero adorar ¿Cómo? Si tú eres el que le amas La razón por la que estás aquí La razón por la que estás aquí La razón que has descubierto Es que tu corazón Lo único que tiene es amor Para el Señor Entonces cuando la gente dice Pero y si yo no quiero ir Ese no es al que Dios le estaba hablando Porque todo aquel Que ama al Señor Que fue escogido por Dios Para ser su adorador Él está esperando que le digan ¿Cuándo tiene que ir? ¿Y a dónde tiene que ir? Porque vino para eso Para eso vino Yo sé Hermanos les voy a invitar a una fiesta ¿Escuchan? Yo los estimo tanto Y estoy Quiero tener una fiesta De repente en el mes de febrero Todavía no tengo la fecha Pero manténganse en contacto Yo les voy a decir la fecha ¿Escuchan? Entonces están Entran por el Skype Hermano ¿Ya tienen la fecha? No todavía hermanos Entonces en un culto Hermano Amancio Pregúntale al hermano Evers Si es que ya tiene la fecha Usted está averiguando por la fecha Porque usted sabe Que usted es el invitado A esa fiesta Entonces usted sabe Hubieron dos fiestas allá La fiesta de la Pascua Y la fiesta de Pentecostés Fueron celebradas ya Pero hay una fiesta Que viene al final del séptimo mes Es la última fiesta Y a esa fiesta Van a entrar los adoradores Aquellos que Dios vino a buscar Con el mensaje de un águila Esos somos nosotros Los católicos no están invitados Los pentecostales no están invitados Los luteranos no están invitados Los metodistas no están invitados Los mormones, los testigos No están invitados Tú eres el invitado Entonces como tú amas Al que invita Estás ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿Quieres estar seguro? ¿Puedes darme un mapa Dónde va a ser el lugar? ¿Puedes marcarmelo con resaltador Por dónde es el camino? Dame una referencia adicional Quiero estar seguro Que no me voy a perder la fiesta ¿Están entienden? La invitación La tercera fiesta Se llama la fiesta de los tabernáculos La Pascua pasó Ya pasó La fiesta de la semana Ya pasó De Pentecostés Ya pasó Pero yo estoy invitado a una fiesta Yo no pude ser invitado A la fiesta de la Pascua Allá en los días de Jesús Yo no pude ser invitado allá En la fiesta de Pentecostés En la iglesia alfa Porque no estuve viviendo en ese día Amén Pero yo estoy viviendo en este día Yo estoy viviendo en el séptimo mes ¿Qué séptimo? Cuando todo se haya consumado ¿Todo se ha consumado? Sí Estoy viviendo en el tiempo de la consumación ¿Qué fiesta va a haber? La fiesta de los tabernáculos Estoy invitado a la fiesta de los tabernáculos Escuche No estoy invitado a la fiesta de las trompetas No estoy invitado a la fiesta de la expiación Estoy invitado a la fiesta de los tabernáculos Pero antes de que yo vaya a la fiesta de los tabernáculos Tengo que darme cuenta Que la fiesta de las semanas ya pasó Tengo que saber eso Si yo no sé que la fiesta de las semanas pasó Entonces no puedo ir a la fiesta de los tabernáculos Porque para ir a la fiesta de las semanas La fiesta de la pasco tuvo que haber pasado Si no, no podía haber fiesta de las semanas Y para ir a la fiesta de los tabernáculos Tiene que haber pasado la fiesta de las semanas Si no, no hay fiesta de los tabernáculos Entonces yo tengo que entender Mi entendimiento tiene que abrirse Es decir Estoy invitado a la fiesta de las semanas Me llegó la invitación adelantada Porque la fiesta de las semanas Disculpe Me llegó la fiesta de los tabernáculos La invitación Pero la fiesta de las semanas todavía no acaba ¿Cómo? Llegó muy adelantada Me llegó el periódico de mañana hoy día ¿Entienden? ¿Cómo puedo ir a la fiesta de los tabernáculos Si la fiesta de las semanas todavía no se No se celebra? La única manera que yo pueda recibir La invitación para la fiesta de los tabernáculos Es que la fiesta de las semanas ya haya concluido Que la fiesta de las semanas Las edades de la iglesia Entonces yo tengo que saber Que Jesucristo El que me está invitando A la fiesta de los tabernáculos No es el Hijo de Dios El que envió la invitación A la fiesta de los tabernáculos No es el Hijo de Dios El que envió la invitación A la fiesta de los tabernáculos Es el Hijo del Hombre Escuchan Yo quiero que usted esté conectado Con lo que está diciendo Porque Jesucristo El ministerio de Él También se perfeccionó En tres nombres de Hijo Hijo de Hombre Hijo de Dios Hijo de David Él fue Hijo de Hombre En el ministerio En la celebración De las tres primeras fiestas ¿Cierto? Entonces Después Ese ministerio fue como cebada Como grano de cebada Después vino la fiesta de Pentecostés No era el Hijo del Hombre Era el Hijo de Dios No era el grano de cebada Era el grano de trigo Era el mismo Dios Pero en otra forma ¿Escucharon lo que acabo de decir? ¿Está bien? Pero entonces Para celebrar la próxima fiesta Yo no puedo venir Con el grano de cebada Tampoco puedo venir Con el grano de trigo Tengo que venir Con otro fruto Porque el que me está invitando Es otra persona Disculpen Otra persona no El que me está invitando Está invitándome En otro título No es el Hijo de Dios El Hijo de Dios No me puede invitar A la fiesta de los tabernáculos No tiene autoridad Para invitarme allá ¿Escuchan lo que digo? Cuando la gentil Cuando la gentil Se acercó a Jesús En los días del Hijo del Hombre En su necesidad En su angustia Porque todo había fracasado Y necesitaba urgentemente Que Jesús le atendiera Le dijo Escuchaba como es que venían Los judíos Le decían Hijo de David Hijo de David ¿Qué quieres? ¿Quieres la vista? Recibe la vista Hijo de David Hijo de David Mira esta mujer Fue sorprendida en el adulterio ¿Qué dices? El que esté limpio de pecado Tiene la primera piedra Se fueron Hijo de David No hay ninguno Que me condenaba Ni yo te condeno Vete y no peques Entonces ella pensó Ella pensó Hijo de David Trae la respuesta Y la gentil se acercó Y le dijo Hijo de David Hijo de David Y el Señor caminó No le prestó atención No le importó Los ruegos de ella No le importó La necesidad de ella La súplica No lo tocó Entonces ella dijo Algo pasa Algo está mal Pero siendo que ella Era un anticipo de nosotros Algo vino a tocar Su hombro Y le dijo Él no es el hijo De David para ti Tú tienes que hablarle De la manera correcta Los gentiles le hablarán De la manera correcta Tú tienes que decirle Señor Y entonces ella dijo Señor Y eso tocó A Jesús Y se volteó Aleluya Entonces nosotros No podemos esperar La invitación Del hijo de Dios Para la fiesta De los tabernáculos Porque él invitó A la fiesta De Pentecostés Para que vinieran Con el grano de trigo Pero ahora Él está invitando A la fiesta De los tabernáculos ¿Quién invita? El hijo del hombre El hijo del hombre Envía una invitación A la fiesta De los tabernáculos Firmado El hijo del hombre Jesucristo Entonces cuando yo Tengo esa invitación Yo sé que voy A la fiesta De los tabernáculos ¿A qué fiesta estoy yendo? Porque esa es la fiesta Que dijo Moisés Tres veces al año La fiesta de la Pascua La fiesta de Pentecostés Y por último La fiesta de los tabernáculos Esa es la fiesta De las fiestas La más grande De todas las fiestas Pascua no fue tan grande Pentecostés no fue tan grande La más grande De la fiesta De los tabernáculos A esa fiesta Estoy invitando A la novia Omega Entonces Entonces con razón Podemos Entonces con razón El profeta decía Esos profetas Deseaban estar aquí En este día Como desearon Como deseaban Como ansiaban Vivir en este día Pero Dios no les dio Vivir en este día Nos escogió a nosotros Y muchos de nosotros Decimos Si yo hubiera vivido En los días de Jesús Si yo hubiera estado En los días de la iglesia Alfa Pero esto es más grande Que eso Esto es mucho más grande Lo de allá No se compara con esto Esto es la realización Perfecta Eso fue una parte Una parte Esto es la totalidad ¿Se acuenta hermano? ¿Cuánto así te amó El Señor? Por eso decimos Que la Biblia No fue para Lutero No fue para Wesley No fue para los pentecostales Era para nosotros Esta Biblia Es mi libro Tiene una dedicatoria Para Eber Con todo mi corazón Con amor eterno Para Eber Entonces ¿Cómo puedo caminar En la calle Como un derrotado? ¿Cómo voy a agachar La ¿Cómo voy a agachar Mi rostro? Porque me digan Que estoy equivocado Por lo que predico ¿Cómo si esta carta Ha sido escrita para mí? ¿Cómo tú vas a caminar Avergonzado Derrotado Cabizbajo Acomplejado ¿Cómo vas a caminar Si Dios te escogió a ti? Gloria al Señor El hermano Branca Dice Si el alcalde Te invitara a ti Si el alcalde Te invitara a su casa A tener una audiencia En el municipio Si el presidente Te cursara una invitación Para No sé Para Jati Peso El presidente De la república ¿Cómo se llama? Rafael Correa Con su propia firma Su propio anillo Su propio sello Y él mismo Viene a entregarte la carta Jati Peso Vino a mi barrio El presidente Acá tengo la fotografía Se lo dice Se lo dice al director Se lo dice Al hombre del hospital Se lo dice Al casero del mercado A todo el mundo ¿Cómo va a agachar la cabeza? Ella quiere invitar Mira Esta es su propia firma El sello El sello del gobierno Mira ¿Cómo va a sentirse? Así viva Así viva Así no tenga casa Así no tenga zapatos Así la falda que tenga Sea puro hueco Pero vino a mi Pero esta no es la invitación Del señor Correa Esta no es la invitación Del presidente de la ONU Esta es la invitación Del rey de reyes Y señor de señores Entonces dígame Dígame que puedo andar Por la calle Los muchachos del barrio Se ríen de mí Se ríen de ti Mira esa falda Largas Anticuada Vieja Levanto mi rostro Mira mi invitación Mira mi invitación Estas cosas Vienen a darte No autoestima Pero para que reconozcas El valor Que tú tienes Delante del señor Que tan grande eres A los ojos de Dios Que el descendió A invitarte a ti Cuán grande ha sido La elección de Dios Que no te consideró Para que vivieras En el día de Abraham No te consideró Para que vivieras En el día de Moisés No te consideró Para que vivieras En el día de Jonás Ni siquiera para que vivieras En los días Cuando él estuvo aquí En la tierra En su propio cuerpo corporal Pero te consideró Para la gran fiesta De las fiestas Cuanto te estima Cuán grande eres A sus ojos Y nosotros No queríamos darle nada Y éramos nosotros Los que no queríamos Servirlo así Y aún así Él ya tenía escrita La invitación Para nosotros Antes de que Reaccionáramos A su amor Él ya tenía La invitación Antes de que Reaccionáramos A la invitación Él ya tiene El salón Del banquete Listo Y tiene nuestro nombre Ahí Él sabía Que íbamos a llegar ¿Se dan cuenta Cuán grande es él? Gloria al Señor Gloria al Señor Entonces Ahora Yo voy a la fiesta De los tabernáculos Pero tengo que tener Mis señales Las edades De la iglesia Pasaron Acabó la fiesta De Pentecostés Si No ¿Cómo va a acabar La fiesta? El profeta dijo Que el rapto sucedería En la edad de la odisea Al final de la edad De la odisea Todavía estamos En la edad de la odisea Si Entonces tú tienes La invitación Del Hijo de Dios ¿Cierto? No irás a la fiesta De los tabernáculos Pero yo tengo La invitación Del Hijo del Hombre Yo voy A la fiesta De los tabernáculos Cuando la gente Empieza a pelear La gente Del mensaje La gente Del mensaje Discute Pelea Llora Grita Predica duro Diciendo Todavía las edades No han acabado Todavía él está En el santuario Todavía está Intercediendo Allá arriba Entonces No puedes ir A la fiesta De los tabernáculos No puedes ir ¿Cómo vas a ir? Si el sacerdote No te puede invitar A la fiesta De los tabernáculos El mediador No te puede invitar A la fiesta De los tabernáculos Él tiene que cambiar De oficina Para poder Mire escuche Para que él pueda Redactar Mi invitación A la fiesta De los tabernáculos Tiene que cambiar De oficina Tiene que cambiar De sillón En el sillón Del padre Él puede hacer La invitación Para la fiesta De Pentecostés ¿Están escuchando Lo que digo? En el trono Del padre Él hace la invitación Para la fiesta De Pentecostés Pero para invitarme A la fiesta De los tabernáculos Él tiene que dejar Ese trono Tiene que dejar El trono Del padre Y sentarse En su propio trono ¿Están escuchando? Sentado En la oficina Del padre Él no puede redactar Mi invitación Para la fiesta De los tabernáculos Yo tengo que saber Que él cambió De oficina Él ya no es El intercesor Él no está sentado En el trono Del padre Tiene que haber salido Para sentarse En su propio trono ¿Dicen amén A lo que estoy diciendo? A ver Lo voy a repetir Porque la mirada Porque la mirada Él era el hijo del hombre En las tres primeras fiestas El hijo del hombre Como hijo de hombre Él no me podía invitar A la fiesta De las semanas Para yo poder ir A la fiesta De las semanas Él tenía que ser A mi favor El hijo de Dios Así que él subió Se sentó En el trono Del padre O se sentó En su propio trono Y subió Y se sentó A la diestra De Dios Libro de Apocalipsis Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como yo Me he sentado Con mi padre En su trono ¿Dónde estaba En las edades De la iglesia Sentado? ¿En su trono? En el trono Del padre Le vuelvo a decir Apocalipsis Capítulo 3 Edad de la Odisea Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono ¿Dónde estaba Jesús Sentado? En el trono Del padre Así que él estaba En la oficina Del padre En la dispensación Del Espíritu Santo En la dispensación Del Hijo de Dios En las edades De la iglesia Pero él tiene Que entrar A su propio trono Para poder Invitarme A la fiesta De los tabernáculos Él tiene que dejar El trono del padre Así que él salió Del trono del padre Cuando él salió Del trono del padre Mi invitación A la fiesta De los tabernáculos Se hizo vigente Él ya no es mediador Él ya no es sumo sacerdote Él salió Están escuchándome Yo tengo que entender Esas cosas Porque cuando las personas Quieren pelear Para decir que estamos En las edades De la iglesia Todavía Entonces no hay opción Para ir a otra fiesta El rapto puede suceder En cualquier lugar En cualquier momento No, no puede Si las edades De la iglesia No han concluido El rapto No puede suceder Porque la fiesta De los tabernáculos Déjenme todavía Un poquito Para ir a la fiesta De los tabernáculos Yo sé entonces El hijo del hombre Acabó su ministerio El hijo de Dios Usted tiene que entender Muchas veces Lo que estoy diciendo Síganme en el pensamiento Porque en el apuro Puedo decir La palabra Pero usted entienda Lo que digo Él salió De hijo de Dios Él dejó el trono Jesús ya dejó El trono del Padre Él no está sentado Allá en el cielo Escuchen En el trono del Padre Entonces El hermano Ebre dijo Que Jesús no está Sentado en el cielo ¿Cómo? Si el profeta ha dicho Que su cuerpo glorificado Está sentado allí Como memorial Claro Pero yo estoy hablando Del oficio No vaya a decir No, el hermano Ebre Está diciendo una herejía Dice que Jesús No está sentado en el cielo Sí, ahí está Pero no está sentado En el trono del Padre No está haciendo El oficio del Padre No está realizando El oficio del Espíritu Santo No está desempeñándose Como mediador Allá arriba Se movió Para tomar su trono ¿Cuál es el trono Que le corresponde a Jesús? El del hijo de David ¿Cuándo será? En el milenio Pero entre eso Entre el trono del Padre Y el trono de David Algo está aconteciendo aquí Yo tengo que saber Donde me muevo Esta es mi área ¿Está bien? No me puedo ir A las edades de la iglesia Ya pasó ¿Cómo voy a ir a celebrar La fiesta de Pentecostés? Ya está Es historia No puedo ir allá Al reino de David Pero tengo que ir A la fiesta de los tabernáculos ¿Cómo voy a la fiesta De los tabernáculos? Señales En el séptimo mes Fiesta de las trompetas Séptimo mes Primer día Fiesta de las trompetas Entonces Pablo dijo ¿Cómo se prepararán Para la guerra Si la trompeta Diera un sonido incierto? Así que cuando suene La trompeta Yo tengo que reconocer Yo tengo que estar atento Llegó el mes séptimo Ya lo puedo reconocer Mi reloj Mi calendario Mi computadora Todo dice que llegó El séptimo mes La edad de la odisea Está en el fin En el acabose Eso es lo que estamos viendo Entonces tengo que estar atento Porque tienen que sonar Las trompetas Pero que trompeta va a sonar Mi oído tiene que estar Adiestrado Para reconocer El sonido de la trompeta Porque si diera un sonido Incierto para mí ¿Cómo me prepararé? ¿Está bien? A ver vamos a ir a una escritura Les dije Y no la leímos ¿No? Está bien Vamos al libro de números Un ratito Vamos a leer el libro de números Y lo vamos a dejar ahí Para mañana ¿Está bien? Llega Libro de números ¿Qué les dije? ¿Números o Levítico? Levítico Levítico 23 Disculpen Gloria al Señor Levítico 23 Entonces en el versículo 23 también creo que es Si Y habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles En el séptimo mes Al primero del mes ¿Se da cuenta Cómo es que está señalado? Séptimo de mes Primero del mes Está definido No es cuando nosotros queremos No es como queremos Habló Jehová a Moisés Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles En el mes séptimo Al primero del mes Tendréis días de reposo Una conmemoración Al son de trompetas Y una santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis Y ofreceréis Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Así que será una convocación Al son de trompeta Dicen amén Vamos a leer de nuevo Verso 23 24 Parte final Tendréis día de reposo Una conmemoración Al son de trompeta Y una santa convocación Dicen amén Lea Cuando usted lee No pasará ni un punto Ni una tilde Un pequeño punto Cambia todo Una pequeña coma Pueden ser miles de años La fiesta de las trompetas Será el día sábado Una conmemoración Al son de trompeta Y una santa convocación Así dice ¿Qué dice? Trompetas Esa S Cambia todo Es plural Así que el oído suyo Tiene que estar atento ¿Cuántas suenan? Parece que es una Tienen que ser trompetas El oído Tiene que estar atento Para saber que son S Trompetas Plural Si no son trompetas No te alistes Todavía no es la fiesta De las trompetas Así que tú tienes que estar Séptimo mes Consumación ¿Se acabó todo? Sí Hay una fiesta de trompetas Tienes que estar atento Van a sonar las trompetas Cuando suenen Sabrás que eso fue El primero Del día Del mes séptimo Amén Déjeme ir al libro Vayamos un ratito Al libro de números Capítulo 10 Jehová habló a Moisés Diciendo Hazte dos trompetas De plata De obra de martillo Las harás Las cuales te servirán Para convocar La congregación Y para hacer mover Los campamentos ¿Está bien? ¿Cuántas trompetas dijo? Tres Dos Serían dos trompetas No tres Ni cuatro Ni cinco Dos trompetas Esas Esas No podían sonar Tres Porque eran dos Así que Cuando suenen Las trompetas En el mes séptimo En el día primero Recuerda Será la fiesta De las trompetas ¿Cuándo sonará? Después de la fiesta De las semanas Eso es lo que tienes Que entender ¿Están? No Usted da un paso Al libro de Apocalipsis Y encuentra Que habrán Dos grandes Guerras mundiales La primera Y la segunda Guerra mundial Que será La quinta Y la sexta Trompeta ¿Están? ¿Están de acuerdo? Será la Primera y segunda Guerra mundial Eran dos Yo no puedo ir A la fiesta De los tabernáculos A menos que sepa Que dos Guerras Han sonado Si suena una Todavía no es Todavía no Cuando hayan sonado Las dos Entonces estoy cerca De la fiesta ¿Están? Entonces tú puedes mirar Pasaron las edades De la iglesia Sí Y también han sonado Las dos trompetas Sí Ya sonaron La fiesta De Pentecostés Era para los gentiles La fiesta De las Disculpe La fiesta De Pentecostés Para los gentiles La fiesta De las trompetas Para los judíos ¿Qué hizo la primera Y la segunda Guerra mundial? ¿Qué hicieron Esas dos trompetas? Juntaron a Israel En su tierra ¿Se reunieron? Sí ¿Están ahí? Sí Entonces la fiesta De las trompetas ¿Es historia? Sí Entonces me queda La fiesta De la expiación Para poder ir A la fiesta De los tabernáculos Eso es lo que queda Y todavía no hablamos Todavía no hablamos De la lluvia Estamos avanzando Para poder entender La lluvia Bien Entonces Vamos a avanzar Un poquitito más Y cortamos Lo dejamos Para mañana Mire Entonces Sabiendo que ya Pasó la fiesta De las trompetas Yo puedo Mi oído está afinado Puedo descubrir Que han sido dos guerras Puedo descubrir Que han sido dos trompetas Entonces Tengo que ir A la fiesta De los tabernáculos ¿Qué es la fiesta De los tabernáculos? Es el milenio Pero también La fiesta De los tabernáculos Que es cuando Él se siente Como el hijo De David Como el rey Allá en el milenio También Eso es Vamos a decir Un tipo también De la verdadera Fiesta de los tabernáculos En nosotros Porque la verdadera Fiesta de los tabernáculos Es en nosotros ¿En qué consistía La fiesta de los tabernáculos? La última gran fiesta ¿En qué consistía? En cambiar de casa Esa era la fiesta De los tabernáculos Cambiar de casa ¿Escuchemos? Entonces ¿Qué significa La fiesta de los tabernáculos Para nosotros? Cambiando de cuerpo Dejando una casa mortal Entrando en una casa teofánica Para hacer un cuerpo glorificado Entonces Yo sé que estoy yendo allá Yo soy invitado A cambiar de cuerpo Yo soy invitado A cambiar de cuerpo Yo No los metodistas Francisco El Papa No está invitado Los pentecostales No están invitados Los mormones No están invitados Los Hare Krishna No están invitados El señor Correa Tampoco no ha sido considerado Pero tú has sido considerado Para ir a la fiesta De los tabernáculos Para ir a la fiesta De los tabernáculos Para ir a mi cambio De cuerpo Que es la más grande fiesta ¿Por qué? Porque solamente Los que tienen un cuerpo Cambiado Entrarán a la cena De las bodas Porque tendrán un cuerpo Como su propio cuerpo Escúchenme Si nosotros No llegamos A tener la fe Para saber Que somos Los que han sido invitados A la fiesta De los tabernáculos Mis hermanos Que celebraron La fiesta De la Pascua Mis hermanos Que celebraron La fiesta De Pentecostés No pondrán Cambiar de cuerpo Hasta que yo crea Que yo soy invitado A cambiar de cuerpo Ellos están esperando Porque mi fe crezca Al punto Que yo sepa Yo voy a cambiar De cuerpo Yo en esta hora Tengo dos alas Escuchen Escuchen Lo que voy a decir En esta hora Nosotros El Eliseo De esta hora Tiene dos alas Dos alas De águila El antiguo testamento Y el nuevo testamento Dicen amén Pero el profeta Dice que El Eliseo De esta hora Tiene dos alas Tiene la resurrección Y la transformación Esa es la promesa Nuestra Se lo vuelvo a repetir Porque se le pasó Por arriba La promesa mía Que me hace volar Con la que yo vuelo Hoy día Con la que tú vuelas Hoy día Con la que vuela El ministerio En esta hora Es que una ala Es el ala De la resurrección Está en nosotros Con esa volamos Pero la otra ala Con la que volamos Es la ala De la transformación Esa es nuestra promesa Con eso Nos levantamos Encima de toda tormenta Resurrección Está en mí Transformación Está en mí Es el poder Con el que volamos ¿Escucharon Lo que acabo de decir? El Eliseo Tenía en él El Eliseo Tenía en él Dos porciones Resurrección física Y resurrección espiritual Eso es lo que está En nosotros El Eliseo De esta hora Si nosotros No sabemos Que esas salas Están en nosotros Los que celebraron La Pascua Y los que celebraron Pentecostés Tendrán que esperar Por otra generación Pero puesto que nosotros Somos la generación Elegida Y creemos que Esas son las salas Con las que estamos volando Ellos seguro Que se van a levantar Porque nuestra fe Nuestra fe Los va a levantar A ellos Amén Gloria al Señor Entonces Yo sé que Pasé la fiesta De los tabernáculos Yo sé que pasé La fiesta De las trompetas Y sé que voy a ir A la fiesta De los tabernáculos Mi cuerpo no está cambiado Todavía No está cambiado Mi cuerpo Las trompetas Las trompetas No cambiaron nada En mí Porque no eran para mí Los tabernáculos Cambiará mi cuerpo Pero para cambiar Mi cuerpo Mi cambio de cuerpo Es para cambiar De dimensión Porque no puedo Cambiar de dimensión Si no cambio de cuerpo Escucharon lo que dije ¿Verdad? Si entienden Un gallinazo No puede volar A donde vuela el águila No puede ir A la dimensión Donde el águila vuela Para que un gallinazo Pueda ir A donde va el águila A la dimensión Que va el águila Tiene que cambiar De gallinazo A águila Tendría que cambiar De cuerpo El gallinazo ¿Entienden? Porque conforme Va volando Para seguir A la dimensión Del águila Las plumas Se le van a empezar A arrancar Le va a explotar El corazón Los pulmones Se va a despedazar No está hecho Su cuerpo No está hecho Para ir a la dimensión Del águila De igual manera No se puede ir A un cambio De dimensión Sin tener el cuerpo Para esa dimensión El único cuerpo Que cambió De dimensión Fue el cuerpo De Jesucristo Así que para ir A la dimensión Donde Jesucristo va Para ir a la séptima Dimensión Tengo que tener El mismo cuerpo Que Jesús tiene ¿Están escuchando? Para ir a la dimensión Donde Jesús está Tengo que tener El cuerpo Que Jesús tiene Y antes de que yo Tenga el cuerpo Que Jesús tiene Mi alma Tiene que haber sido Cambiada ¿Escuchan? Mi alma Tiene que haber sido Cambiada La fe Tiene que haberse Apoderado De mi alma Para poder luego Cambiar mi cuerpo Y luego cambiar De dimensión Las trompetas Les vuelvo a decir Eso no es un trabalengua Para poder cambiar De dimensión Primero tiene que Cambiar mi cuerpo Para poder cambiar De cuerpo Primero tiene que Cambiar mi alma Las trompetas No cambian mi alma Las trompetas No cambian mi alma Los tabernáculos Me cambian de dimensión Porque tengo Un cuerpo cambiado Pero en mi alma ¿Qué es lo que Cambia mi alma? Algo tuvo que cambiar Mi alma Si no lo hacen Las trompetas Y no lo hacen Los tabernáculos Algo tuvo que Apoderarse de mi alma ¿Qué fue? La fiesta De la expiación La fiesta De la expiación Fue lo que Esperaba mi alma ¿Está bien? Y la fiesta De la expiación Era el día 10 Del mes séptimo Eso vino Para cambiar Mi alma Eso me sacó De estar muerto En delitos Y pecados Y me trasladó Al reino Del hijo De que estaba muerto Me hizo entrar En la vida ¿Qué fue? La fiesta De la expiación En el mes séptimo En el día 10 Vamos a parar ahí Mañana la continuamos ¿Está bien? Mañana Mañana lo seguimos Hermanos Porque si continúa Así tendré que acabar El tema hoy día Mañana ¿Qué haremos? Así que Vamos a dejarlo así Primera parte Yuvia temprana Mañana Yuvia temprana Y tardía Hoy primera parte Aunque no llegué Siquiera un poquito Yuvia temprana Y tardía Pero mañana Yo creo que Les debo el culto Puedes hacerse en pie Y Dios les bendiga Espero que hayan disfrutado El tema Dije que Me iba a esforzar Por traer una enseñanza Casi me gana La predicación He tratado De mantenerme En la enseñanza El señor me ayudó Un poquito Para que sea Quiero que quede claro Lo que estoy diciendo Yo sé que El hermano Amancio Les ha predicado Estas cosas Pero yo solamente Vengo a colaborar Con el trabajo Que él tiene Amén Y espero que Lo hayan disfrutado Espero que El pan que el señor Tuvo en esta noche Ya Sido Traído satisfacción A nuestro corazón Vamos a orar Señor Te damos gracias En esta noche Por haber venido A asistirnos Por lo bien Que nos hemos sentido En tu presencia Señor Podemos testificar Que tú estuviste aquí Que tú estás aquí Que nadie puede Partir el pan Que nadie puede Presentar estas verdades De la forma Que son presentadas Delante de nosotros A menos que seas tú En nuestro medio Así que queremos Darte a ti Toda la gloria Y queremos decirte Señor Que hagas posible Que nosotros Rindamos todas las cosas Que faltan Ser rendidas Para que tú Puedas tomar Control total De nuestro ser Queremos ser poseídos Totalmente de ti Señor De tal manera Que el ministerio Del Hijo del Hombre Sea cabelmente Manifestado En nuestras vidas Conforme a tu promesa Eso es lo que pedimos Y damos gracias Porque estamos avanzando En esta jornada Gracias Señor En el nombre de Jesucristo Amén Y Amén Gloria al Señor Nuestro hermano Amancio